Esta es una radiografía de los grupos identificados como tratantes de personas en México. Tlaxcala, tristemente, sigue siendo la capital nacional de este penoso delito. Las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas a nivel nacional e internacional buscan diversas estrategias para comercializar a sus víctimas menores de edad a través de la web. En México se tienen detectados 47 grupos delictivos dedicados a este delito. Los más importantes son los Camarones, los Carreto Valencia, los Tenancingo, los Vaquero, los Cántaro, los Lira Rojas y los Rojas Romero, originarios del municipio de San Miguel, Tenancingo, Tlaxcala. En lo que va del año, esos grupos han comenzado a operar con la ayuda de ingenieros en sistemas algunas páginas para ofrecer servicios sexuales de sus víctimas, quienes tienen que pagar 1.500 pesos extras a la cuota de 5.000 pesos que les exigen por día, de lo contrario, son golpeadas. Yo soy prostituta y yo soy que mi padre tiene una página de chat y ahí me dice que tengo que hacer servicios y al día le tengo que dar 1.500 si no me golpea. Yo me golpeé con lo que encuentre porque si no, pues casi casi me mata y con lo que encuentre me golpea. Páginas con chat donde se ofrecen a las víctimas en la Ciudad de México y Puebla y también enviar mensajes a lenones como el Cabañas y el Cabañitas. En este chat puede uno leer cómo se burlan de las autoridades porque dicen que hay denuncias, pero ellos burlándose y están con un descaro hablando de sus viejas, con un lenguaje violentísimo hacia las mujeres y aún burlándose de quienes luchamos contra la trata de personas. Es de verdad un descaro y se nota que tienen algún tipo de protección, definitivamente. En México, de acuerdo con el DIF nacional, se tiene una cifra de 260.000 niñas y niños explotados a través de la mendicidad forzada, trabajos forzados y explotación sexual, cifra que puede ser más alta con la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Estamos convencidos que la epidemia de niñas desaparecida, particularmente de mujeres adolescentes, que ahora mismo al corte del pasado 21 de septiembre, nos da más de 17.000 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. La gran mayoría, mujeres adolescentes de los 14 a los 17 años de edad. Claramente se ve la mano del crimen organizado y precisamente con alto riesgo de ser víctimas de esclavitud sexual. En la actualidad, la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene en un listado 2.853 personas dedicadas a la trata de personas en sus diversas modalidades en México. Las ganancias ilícitas de las organizaciones dedicadas al delito de trata de personas anualmente a nivel mundial son de más de 150.000 millones de dólares y en América Latina, que incluye México, 12.000 millones de dólares. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.